Palmas, 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 palmas Escúchame, compréndelo, y es imposible vuestro amor Porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo Sueño contigo y me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo y me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo y me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo y me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Oye, voy saltando, salta, 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 salta Escudo, mis bajos, los dedos, los dedos, los dedos, los brazos Ya me haría cuando serás mía, si me quisieras Ya me haría cuando serás mía, ya mismo si no yo te llevaría Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la detengan, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada Arriba, 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 atentos que nos vamos, mira Un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, tres, pa' aquí Un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, tres, pa' aquí Un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, pa' aquí Quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero y hacemos eso Ay, 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 quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero y hacemos eso Ay, 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 ay El Rosy, el Rosy siempre le decía Eres duro de pelar, hija Eso dicen, pero que Rosy Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Y ahora ya no aguanto más Eso es Oye, vamos a practicar una cosilla de tres, un ole, ¿vale? Un, dos, tres ¡Ole! Un, dos, tres ¡Ole! Eso es De lunes a domingo voy desesperado Y el corazón vendido ayer en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario Comiéndome la vida a los ojos y a tracos Me viste así de frente que tremendo impacto Para abrirme a tu mirada Dime si hay que ser el torero ¡Ole! 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 Baila, baila, bailando ¡Baila, baila, bailando ¡Hey! ¡Bien! Un aplauso pues Un aplauso para ellos Oye, vamos a practicar